¿Podría influir en la genética en el sobrepeso? Así lo firma un estudio científico que determinó que un gen defectuoso en casi el 30% de los chilenos predispone a la obesidad. Para mí es que la alimentación yo creo que es fundamental, las colaciones que les mandan a los niños. Si uno hace una encuesta normalmente, ¿a cuántas personas les gusta hacer deporte? Mala alimentación y sedentarismo son los principales responsables de la obesidad y todas aquellas enfermedades asociadas. Pero según los resultados de un reciente estudio internacional, la genética también podría influir en el sobrepeso de los chilenos. Este estudio es muy interesante porque demostró que un tercio de la población chilena tiene como característica tendencia a engordar, porque tiene una representación en sus genes de la tendencia a engordar. Investigadores reunidos en el grupo ELOC de universidades nacionales y extranjeras descubrieron que 3 de cada 10 chilenos tiene un gen defectuoso que predispone a la obesidad. Yo creo que mala alimentación, no sé si el gel es o no es. O sea, por gel no lo creo. Ya, o sea, mala alimentación y poco deporte. Sí. Según el estudio, todas las personas tienen el gen FTO, que participa en la regulación del apetito y la saciedad, pero eso no ocurriría en el grupo que posee la versión defectuosa. Por eso aumentan el riesgo de sobrepeso. Indudablemente hay una base genética, que en el caso del FTO no es muy distinta a otras poblaciones a las que ha sido estudiado, porque en el fondo incluso los mismos autores dicen que en otros factores, en otras poblaciones se ha encontrado entre un 20 y un 40%, acá se encontró 29, entonces no tenemos un índice que se nos escape de la población mundial. Quienes porten este gen pueden tener en promedio 4 kilos más de peso, 6 centímetros más de cintura, mayor ingesta calórica y mayor riesgo de resistencia a la insulina, precursora de la diabetes tipo 2. Si una persona trae esta genética de tendencia a engordar, esto no quiere decir que la persona va a ser obesa irremediablemente solo porque está escrito en sus genes. Lo que tiene que saber es que tiene una tendencia y que tiene que combatir la expresión de esa tendencia desde la edad muy temprana. Una alimentación saludable y hacer deporte siempre como un estilo de vida, son capaces de controlar el efecto del gen defectuoso. Obviamente que el mayor, mayor alza en los niveles de obesidad ocurre en las últimas décadas porque las costumbres de la población han cambiado muchísimo. En Chile casi el 40% de la población tiene sobrepeso y más del 34% es obesa. Es decir, más de 5 millones de chilenos mayores de 15 años tienen exceso de peso. Este descubrimiento del gen defectuoso podría transformarse en un signo de alerta temprana para prevenir esta enfermedad crónica que está cada vez más presente en nuestra sociedad.